Hoy estamos en un nuevo video perre canal, hoy estamos con él, Daniel, hola Dani, te lo acabas de matar ahora mismo, ¿qué le pasa? Llevamos unas partidas así chuguitas Pero esto con chita de aquí es malísimo, ¿eh? Si no es mía ¿De quién es? De mi padre ¿En serio? Sí Mátalo Bueno, no cojas la gema Bueno, cógetelas, no sé Pero no mueras ¡No mueras, te he dicho! ¿Qué haces? ¡Muy, hijo mío! ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? ¡No me lo creo, chavales! ¡No me lo creo! Yo voy a quitar los zapatos, ¿vale? ¡Fake total! ¡Fake! ¡Total! Pero que total ¿La habéis visto en directo, chavales? Y Dani, por si no lo sabéis, estamos en directo Ya, se va a pasar aquí al sofá Espera, vamos ¿Pero por qué te pones a Franco? Bueno, vale Porque me gusta Y a mí el mío, chavales, que es de viento A mí me gusta la sombra, es como la tira ¡Ja! Y a mí el mío Le he hecho una carga que ayuda Un montón Pero que no gaste por pasar Vamos a jugar hoy en serio, Dani ¿Vale? Fue una tara ¿Una qué? Una tara Esa no sé qué hace por aquí Porque va a morir Es Max Es Max, chaval Y una tara también, ¿eh? No tenía No te he quitado la razón, Dani Porque la tienes Vamos a... Tú vas para allá No, no, le rodeamos Max está muerto Y la tara sobre todo Por su cara ¡Ey! Daniel, no te matan, ¿no? Me viene de aquí esto Espera, que muere la tara Que hace equipo Ha muerto la tara Necesita ayuda Te ayuda Mátame ¡Adiós, Munda Cruel! ¡No! ¡Fail total, chicos! ¡Híper fail! No sabía yo esto que pasaba en la partida real Chicos, ¿me pongo a esta? Este mola Sí Brock Esto me recuerda a las batallas de esto De la W, ¿no te acuerdas? La de Brock Lesnar La de Brock Lesnar Sí Que la veíamos súper guau Super viciado Yo voy a ver una batalla de lucha libre Con mi prima En verdad Venga, vamos Te digo una cosita Daniel, por favor A la siguiente punta el Frank ¿Cuál? Que Frank destroza, sí Pero lo fastidioso de las partidas Es el robot, es grande Sí Tiene como cuánta vida Me dirías tú 3.000 de vida O más ¿Qué dices? Y 3.000 lo tengo yo Y yo tengo 3.800 caretas Que tienen la tabla reventada Y yo 4.000 La Piper la tengo en mi móvil Y yo también la tengo aquí Venga, vamos Vamos a hacerle a 1314 ¡La envoltada! ¡Dios! Es que he dicho ¿Qué dices? ¿Qué cagula, Piper? Esto es una piti-flauta Toma, piti-flauta ¿Lo hacemos en la 1314? ¿La envoltada? No, tía, no, 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 no Yo por aquí, tú por ahí ¡Todo! ¡Dio, no! ¡Ah, por el robot! 8 bits ¡Dio, una! Buena Si puedes dejarme las gemas a mí 4 gemitas de nada Te la agradecería, Dani ¿Cuántas? 3, 1, 2, 8 3, 2, 1 1 ¿Ya empezábamos? Me damos la envoltada de Dios Muere Que me mata el robot Me ha vuelto a matar Me ha hecho la 1314, Dani Siempre La que siempre me pasa a mí La mala suerte que tengo, hombre Dani, ¿puedes? No Si podía, solo un segundo No había podido Me faltaba un segundo No Bueno, bien Pues bájale voz Jugador de baloncesto Al que hoy Le hemos conseguido La nacionalidad Bueno, gente Vamos a seguir, ¿eh? ¿Me pongo a Fran? Sí, sí Sí, sí Bájale voz Vamos, Dani Chicos, vamos, ¿eh? Dani A tope A tope con la cope Eh, tengo un gallo Un gallo No, aquí, aquí Eso es lo mejor Te he matado Sí Es que tenía un gallo Sí, un gallo Un gallo, dicho yo El gallo no vale Recuerda, Dani No se hizo en palabrotas Chicos, recordad Después haremos un vídeo De Minecraft, ¿a que sí? Sí Ah, después de ¿Cuánto? En cada Esto, ¿eh? ¿En qué? En cada partida No sé a quién me acojan Ahora mismo Porque Me están re Me están re Aventando por días No, yo me pongo A la serie Yo me pongo A la serie A la serie Reviento No, pero esta no No, está más esta Venga, ya ¿Cuál es? ¿Aquí, dónde? ¿Tú aquí? ¿Durme? Sí ¿Tú aquí? Sí ¿Y de los otros? Oye Yo me iría por aquí Para campear No, no campeamos Vamos a ir a directos A por el dragón Esto parece Minecraft Dice directo A por el dragón Hombre Pensándote los dos veces Chinchones Chinchones Toma, ¿qué toma? Doctor Alume de Melo Mira Yo voy a cubrir la vida Toma Doctor Alume de Melo Doctor Funamelo No Doctor Alume de Melo ¿El qué? Funar ¿Qué es Funar? Matar en argentino Ya, la mata A tope con la copa, chaval Eso es verdad Hombre, me ven un robot a 4.000 de vida Y lo reviento Cómo no Hombre mío Venga, nos vamos Toma, que toma Que aquí tenemos un 8-bit Con 7-Gema Y con 8 y con 9 Y con él se va Con ese va Él con eso va Que se chuta Vámonos Toma Inma, te van a dar Digo, Dani Te va a dar Es que estoy acostumbrado A grabar con el Inma Que yo te llevo hasta el Inma Inma, Dani es en la boca Loquita Que recuerda Que en el canal No se hicieron palabrotas Seríamos sinceros Toma He sido sincero Es que sincero Vete, vete, vete No, no, no Me voy Que me van por todos los lados Que no Pues tú también Mueres, rata Toma Me lo he reventado Uno de 6,5 A tope con la copa Chavales Daniel ¿Te has matado? Sí Cura Cura, dice Cura 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 del Virgen De la Madra De la Virgen Del Pilar Vamos a jugar A Minecraft ¿Algún? ¿Ya no? ¿Ya? Tengo aquí una cajita Yo diría que jugaremos Un poquitín más, ¿no? Que no llevamos Que solo lleva ¿Qué? Dos Me ha tocado ¿En serio? ¿Es por aquí? ¿No me les he hecho la cuenta? Ese es mi padre ¿En serio? Ese es mi padre ¿En serio? Qué caca ¿Tampoco hace falta Que te burles? Tío Aún va por el primero Aún no ¿Tenés muchas? ¿Jugamos a esto? Dos Dos no, uno Porque el uno Es uno por dos Carrefour ¿Lo has pillado? He hecho uno por tres Y uno por dos Carrefour Guau ¿Le compré el galleto? No, no, no Hazme caso ¿Qué? Ya verás qué guapo que va a estar Pues te lo pones ¿Te lo pones? Te lo pones Al primo Y sí Tu madre Pringuit Yo no tengo ni el gorde Ni mi pirra En vinagre Ni mi pirra En vinagre Las elijiu Te vas a quedar Las elijiu Pero cuando digo algo gracioso También tiene tía ¿No? ¿No? Sí Primo, falsa ¡Ay, qué pequeño que se gache! Es más pequeño que mi galleta Te voy a meter El primo, elijiu Protege Protege Que yo aquí ahora mismo Hago la ruletita La ruletita Espera, espera Que estos somos malos Que estos son muy malos Dejadlo, dejadlo El que pegue No, no Que ya no os deja pasar Ni a Jesucristo, hombre Hasta que no vengan los robo Si son de color amarillo No, no voy a dejar pasar Amarillo Lo de fase 24 Creo que era O sea, sí Un robot ese Y era El nuevo gigante Este lo dejamos de pasar, ¿no? El gigante Sí Guay, es una caca Para nosotros Venga, vamos Que le reventamos por todas partes Primo, Pach Toma Muerto, Rats Tota, culo Toma Culo Toma, rata Nos matamos Tota, culo Que te va a matar Que no peguen El que pegue Muere Por tocar Me han tocado las pelotillas Por rata Es verdad que sí Te salía Yo voy a jugar Minecraft No, no Sigue, sigue Desde cuando te metas Te meten A una partida Yo estoy andando solo Desde ya Y está jugando Y están matando solo Cuatro Tres Dos Uno Carasmates Hemos ganado Toma ya ¿En serio? Sí ¡Wiii! Por fin Y pocas selecciones Mándalas selecciones Pero Selecciones del aguinaldo Y chicos Recordad Y chicos Recordad Si no os han dado Un aguinaldo Decídsela A vuestros padres Que os lo den Porque son Veinte euros Que os tienen que dar Es por el aguinaldo El aguinaldo Con veinte euros Le dices a la abuela Que te De los veinte euros Y a tu abuela Y a mi abuela Y a la Y a la abuela Y chévere En la caja gigante Claro Si no me la han dado Si no a mí me la han dado A mí me la han dado Así Gratis Eso es lo que me ha dado Gratis Es bueno de estar Es hasta generoso Hoy A tener Control No Este No No seas mala persona No seas mala persona No quiero jugar Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Adiós Recordad Darle like Suscribiros No 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 no